Subirse a un avión mediante el reconocimiento facial está cada vez más cerca. Iberia y Aena ponen en marcha la segunda fase de este proyecto en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El presidente de la Aerolínea Española, Luis Gallego, enmarca este avance en el proceso de transformación digital de la compañía. Es el primer programa de reconocimiento facial que uno puede enrolarse desde su propia casa y forma parte de todas las actividades que estamos haciendo de transformación digital dentro del plan de transformación, del plan de futuro de la compañía. Los sistemas biométricos están en la zona de facturación, el control de seguridad y dos puertas de embarque a las que podrán acceder sin billete de avión, tan solo con la imagen de su cara y en el primer acceso con este método con el DNI o pasaporte. El presidente de Aena, Mauricio Lucena, comenta la tecnología. Hemos asistido a un hito tecnológico, yo diría, de primera magnitud, tratando de facilitar y hacer más cómoda la vida a los usuarios de los aeropuertos. Creo que además es un ejemplo de los desarrollos tecnológicos que en el futuro se van a producir en asociación entre el aeropuerto y una línea aérea tan importante como es el caso de Iberia. Hasta el momento el proyecto se podía usar en el aeropuerto de Menorca, junto con Air Europa, en vuelos entre islas. En Barajas los usuarios podrán participar de forma voluntaria en las rutas de Iberia a Asturias y Bruselas.